Señores, en este punto vuelvo a decir, si alguien tiene miedo, que por favor o cierre el video o le baje el volumen, ok? Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse, activar las notificaciones, suscribirse al canal secundario, alem y checar nuestras redes sociales, tiktok, twitch y facebook, eh? Ya me lo sé de memoria eso, es increíble, tanto que lo grabo y ya me lo sé Ustedes saben que hay un misterio con el disco 12, ok? Si, supuestamente hay un disco, va el 11, luego el 12 y luego el 13, pero el disco 12 está perdido No vamos a hablar de ese disco, sino que lo que sucede, porque muchos supuestamente, si? Supuestamente, que si juntas el disco 11 y el disco 13, se puede escuchar el disco 24, ok? O sea, se suman los números, pero eso no lo sé, eh? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a poner un poquito de los dos discos combinados, no sé, unos 30 segundos, 20 segundos, 15 segundos por ahí Y luego de eso, si a alguien le da mucho miedo, pues que cierre el video o baje el volumen, eh? Literal, porque no sé qué va a pasar, eh? Porque esos dos discos los voy a poner, eh? O sea, totales, totales, los voy a reproducir totalmente, pero al revés, ok? Los voy a poner al revés, literal Eh? No sé qué va a pasar, ni qué es lo que se va a escuchar, así que Por favor, pónganmelo en los comentarios, yo también voy a ver el video luego de subirlo Lo voy a ver con ustedes, no lo voy a poner en estreno, porque si no, pues el video se buguea y ya nadie lo ve Ya por cierto, ya casi nadie lo ve Y nada, vamos a ir, porque no me gusta estar dando tantas vueltas, eh? No me gustan las vueltas, vamos a ponerlo, yo digo que por aquí Si alguien quiere la semilla, ya saben, de este video, que lo ponga ahí en los comentarios Tiene una cosa muy rara atrás Vamos a poner este, este acá, el disco 11, el disco 13 Eh? No sé si ponerlo de noche, pero se va a hacer muy oscuro, no? Lo vamos a poner así Ya, ahora sí Con su permiso, señora, llama Uno Y dos Ok, ahí está combinado, eh? Da un miedito, eh? Da un miedito, pero hermoso Señores, en este punto vuelvo a decir Si alguien tiene miedo Que por favor, o cierre el video O le baje el volumen, ok? Porque a veces, eh? Al poner las canciones O estas cosas, estos sonidos Al revés Puede pasar algo, ok? No soy supersticioso, pero Estoy diciendo de un sonido raro, pues Un sonido molesto, pues Ya Eso es a lo que me refiero Así que pues nada Se los voy a poner completo Completo, 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 completo El disco Pero al revés Así que, pues nada Luego me comentan Allá abajo En los comentarios Que escucharon Yo también lo voy a A ver el video Con ustedes Y voy a poner algún comentario Que yo haya visto, no? Nada, vamos allá Yo también Quiero El Espíritu Santo 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 No sé qué se escuchó, así que vamos a comentarlo abajo en los comentarios, yo también voy a dar mi opinión de esto, y nada, espero que les haya gustado esto, gracias por suscribirse, activar todas las notificaciones, suscribirse al canal de Emi, suscribirse al canal secundario, checar nuestras redes sociales, TikTok, Twitch y Facebook, eh. Nos vemos en el siguiente.